Esperé tanto este momento y sin buscarte te encontré Para mi suerte tú estás libre y yo también Me exageras de bonita, incluyendo tu sonrisa Fue feliz desde cuando, pero no sabía que existirá Se me nota a todas horas que te pienso y que me importas Para poder describirte las palabras que dan cortas Se me nota desde lejos que tenerte lo festejo Se me ve lo presumido si de mi mano te llevo Que despertamos la envidia de lo bonito que juntos nos vemos Es la alianza norteña Y que se oiga bonito mi energía norteña Se me nota a todas horas que te pienso y que me importas Para poder describirte las palabras que dan cortas Se me nota desde lejos que al tenerte lo festejo Se me ve lo presumido si de mi mano te llevo Sé que despertamos la envidia de lo bonito que juntos nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!